Aquí estoy vivo de casa, hace tiempo que estoy parado sobre esta piedra Y me pregunto, ¿para qué sube la esguera? Un jugo en el pantalón, tu voz está tan fría como la niña en el rededor Tu voz está tan blanca que yo no soy así La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegas me fijas me dijiste el oro, estás mojado, ya no te quiero